¡Acompáñenme a limpiar! ¡Qué divertido! Excuse me, ¿cómo se subí? O sea, ¿qué? A ver, a Makani le encanta esta manguera, no me preguntes por qué, pero le encanta. Una pulsera. Una esponja. Un cable. Déjame. Una botella. La pelota. No manches, vean todo esto. No, es que necesitamos una bolsa. Un huevo que ya está todo roto. Y ustedes bien cómodos. Al fin y al cabo yo tengo que limpiar sus desastres, ¿verdad? Makani, anda suelta. Perdón, pero ya voy a tirar esto, Shaq. Una disculpa a los afectados. Este juguete va arriba. Eso es la esponja para los pla... No manches. No, pues ya basura. Makani, ya es solo un popote, te doy otro después. El biberón de cuando eran bebés. Ok, nos falta todo esto. Va a haber como cinco partes. Va a ser más larga que la secuela del Señor de los Anillos, bro.